¿Cuál creéis que es el ingrediente secreto de una marca personal? Ponedlo aquí en el chat, venga. Decidme, ¿cuál es el ingrediente secreto de una marca personal? Hay un ingrediente secreto que todas las marcas personales tenemos. Uno. Es uno muy poderoso, ¿eh? Venga, ¿cuál es el ingrediente secreto? Dice por aquí, venga, pónmelo aquí en el chat. ¿Será auténtico y original? Personal, el espíritu que uno le pone, muy bien. Su esencia, ¿qué más? Venga, yo, mi persona, perfecto. Resolver un problema, muy bien, muy bien. ¿Vale? Autenticidad, autenticidad, ni de Octavio, ni idea, ni idea, bueno. Que ames lo que hagas, bueno, que ames lo que hagas. Vale, fijaos que habéis dicho muchas cosas. Que ames lo que hagas, la autenticidad, el ser uno mismo. Y también resolver un problema. Todas ellas son muy válidas. Pero, fijaros, no soy el único. Yo no soy el único que habla sobre marca personal. ¿A que no? A que si tú buscas en Instagram gente que hable sobre marca personal, te vas a encontrar con otros muchos creadores digitales que hablan de marca personal igual que yo. No, igual que yo no. Porque si retomamos lo que dijimos antes del Kintsui, ¿verdad? Es muy difícil que alguien comunique igual que yo, porque no son yo. No tienen mis experiencias. Sus líneas doradas no son como las mías. Y eso es lo que te diferencia. Eso es lo que te diferencia. Entonces dices, oye, resolver un problema. Ya, ya, pero es que hay mucha gente resolviendo el problema de la marca personal. ¿Qué es lo que te hace único y disruptivo en tu marca personal? Pues tú. Tú eres... Bueno, aquí te ponía, ya intuíais lo que eso iba a decir, ¿verdad? El ingrediente secreto de vuestra marca personal eres tú. Ese es el ingrediente secreto de tu marca personal. ¿Estáis de acuerdo? Es que no puede ser otra cosa. No puede ser otra cosa. Y me vais a decir, vaya mierda, Rafa, tío. Yo pensé que en esta clase nos ibas a enseñar, no sé, ¿no? Cómo ser igual a... Cómo le hizo fulanito para que nosotros copiáramos esa cosa que él hace muy bien. Cómo hacer stories igual que las hace no sé cuántos. Cómo llegar a 20.000 seguidores igual que llegó Juanito Menganito. Cómo copiar la metodología de... Cómo bailar y hacer y señalar carteles, ¿no? Mientras lo hacemos para atraer más seguidores. No. Lo siento mucho, chicos, chicas. Pero el curso de clones es con otra cuenta. Lo siento. El curso de clones es con otra cuenta. No es de DigitalRaf la cuenta que andáis buscando si eso es lo que queréis. ¿Vale? Porque aquí, cuando hablamos de marca personal, hablamos de encontrar vuestra esencia, lo habéis dicho, y de depurar, destilar esa esencia, hasta que vosotros estéis felices con quién sois, que yo creo que eso ya es una ganancia bastante grande, que os reconozcáis como un ser maravilloso y especial y único y que empecéis a trabajar desde ahí, porque eso es lo que tenéis que hacer. Yo digo palabrotas, me he visto de cierta manera, mis experiencias son de otra cosa, son de una forma, lo vais a ver ahora en esta clase. Me gustan muchas cosas que probablemente diríais, no, es que para hablar de marca personal, bueno, con muchas marcas personales que de lo que hablan, cuando hablan de marca personal, es de cómo te tienes que vestir o de cómo te tienes que comportar o de las cosas que tienes que decir y cómo tienes que ser especial y guardar las formas. Y a la mierda, las formas, a la mierda, es vuestra forma. Y yo hoy en una de las charlas que teníamos en el Instagram Live, cuando estábamos resolviendo dudas y las preguntas que teníais, oye, ¿cómo tengo que hablar? ¿Me tengo que adaptar al lenguaje de, no sé, de Chile? O yo soy argentina, ¿tengo que adaptarme al lenguaje de España? Por supuesto que no. Vosotros tienes que ser como sois. Y todo intento de ser de una forma diferente es un atentado contra vuestra marca personal. Entonces, cuando oigo a alguien que me dice, no, es que tú, para tener una buena presencia como marca personal, tienes que ponerte corbata. Hostia, yo hace, no sé, soy emprendedor, he fundado empresas, he creado un montón de valor allá afuera, y yo no uso corbata. Pero ¿quién te ha dicho que tengo que utilizar corbata? Mark Zuckerberg no se pone corbata, Tim Cook no se pone corbata, bueno, Bill Gates a lo mejor sí, pero muchos, muchos de los hombres más millonarios, más ricos del mundo no están por ahí, vistiéndose para aparentar con la corbata de Hermes y el traje de Hugo Boss y el reloj de Rolex en la unión. No, no, de eso no se trata la marca personal. Siempre que os pongáis una careta para ser alguien que no sois, cuando la hagáis, por favor, cuando la hagáis, miraros al espejo y decís, mierda, esto no soy yo, no vais a conectar, no vais a conectar con la gente si pretendéis ser otro. Entonces, el ingrediente secreto de vuestra marca personal, esto te podrá parecer un cliché o una frase típica de gurú, motivacional, tómalo, déjalo, pero eres tú, ese es el ingrediente secreto, ¿vale?, de tu marca personal. Eso es lo que te hace auténtico y no trates de agradar a todo el mundo porque no va a pasar. Es imposible que le agradezco a todo el mundo. Seguramente hay mucha gente que entró el primer día de curso aquí, vio cómo me expresaba, vio que llevaba gorra y dijo, este es un payaso, lleva gorra. A mí no me gustan las personas que llevan gorras, no me parecen serias. Bueno, pues nada, se fueron y ya abandonaron el curso y no van a regresar a las 10 clases siguientes. ¿Veis? Hay gente que se filtra directamente, ¿no?, porque tienen paradigmas y tienen ideas o creencias y no van a comulgar contigo y para ti eso tiene que estar bien. Es imposible que le agradezco a todo el mundo, ¿vale? Así que el ingrediente secreto eres tú y vas a comulgar con las personas que entiendan y que conecten contigo. Eso es lo que te importa a ti. O sea, a ti no te importa conectar. Fijaros, una vez me estaban invitando a un evento y yo hablaba con otra marca personal, otra persona que también se dedica a desarrollar marcas personales, una amiga mía, Ángel Santón, y le decía, me están invitando a este evento, no me encanta, la audiencia no, ¿sabes cómo está estructurado el evento? Mira bien estos invitados, no va conmigo, no estoy seguro, me dice, Rafa, si el evento no va contigo, si en ese evento te exigen que lleves una corbata, un saco y no te permiten ir con tu camisa negra o tus jeans negros o tus tenis, yo siempre voy en tenis, en zapatillas, como decimos en España, ese no es tu evento. ¿Para qué va a ser un evento donde tú no te sientes a gusto? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué quieres conectar con gente que no comulga con tu forma de ser? ¿Qué razón hay ahí? No es tu público. Bueno, pues hablando con ella dije, ostras, que tiene toda la razón. Yo debería ir a eventos donde la gente vaya vestida como yo, que murguen con gente como yo, que piensen más allá de la apariencia de vestimenta o lo que sea y eso es lo que, ahí es donde yo voy a vibrar, ahí es donde yo me voy a sentir cómodo, ahí es donde yo realmente voy a transmitir. ¿Vale? Entonces, fijaros, no tenéis que quedar bien con todos, no tenéis que disfrazaros para quedar bien con todos, tenéis que, simplemente, la gente se va a filtrar y la gente que vibre con vosotros es la que os va a llegar. ¿Vale? Y esa es la gente que vosotros queréis. Entonces, no hagáis esfuerzos extra, ¿vale? Para estar con otro tipo de personas. Y sí, eres tú con tus experiencias de vida, con tus fortalezas, pero también con tus debilidades. A ver, a ver, a ver, a ver, Rafa, ¿cómo, cómo, cómo? No podemos mostrar debilidad porque si mostramos debilidad la gente que va a pensar de nosotros que somos débiles. No, no, todo lo contrario. Mostrar debilidad, mostrar que la cagáis en cosas, ya os lo he dicho, os hace más humanos y os hace más creíbles porque es que no existe la marca personal perfecta. Eso ya lo hemos visto, ¿vale? Con tus errores y aciertos, sobre todo con tus errores, ya os lo he dicho también, ¿vale? Hay que contar también aciertos de vez en cuando, ¿vale? Con tus anhelos. O sea, qué cosa tan bonita cuando le cuentas a la gente, mira, es que yo, ¿sabéis cuál es mi sueño? Y creo que lo decía ayer. Resolviendo una de las dudas, no sé si fue, es que ya pierdo la noción de las clases o de dónde estoy, pero, o dónde resuelvo las dudas, pero, yo os decía, claro, yo tengo un sueño de vida con mi novia, irnos a algún lugar en la montaña o algún tipo selva o bosque o un lugar donde estemos ya alejados de la gran ciudad, que llevamos mucho tiempo viviendo en la gran ciudad y ya que nuestros hijos crezcan y ya puedan ir a la universidad o todo lo que sea, irnos ella y yo a seguir haciendo lo que hacemos porque podemos trabajar en cualquier parte del mundo porque trabajamos en el mundo digital, pero en un lugar que nos apetezca estar, que estemos más en contacto con la naturaleza, que, no sé, que tengamos nuestro huerto y tal, eso es un sueño. Cuando vosotros contáis vuestros sueños a vuestra audiencia, también os hace más humanos. Os hace como, mira, este tío tiene este sueño, a él le gustaría hacer esto. Ah, mira, pues yo tengo un sueño parecido o lo que sea, ¿vale? Y eso os conecta, os conecta, contad, no tengáis miedo de contar cuáles son vuestros anhelos, ¿vale? Pero también las dificultades para llegar ahí y reconocerlas. Oye, pues mira, yo quería esto y no lo conseguí. Y contigo es suficiente, de verdad, contigo es suficiente. No tenéis que añadirle más florituras al tema, ¿vale? Y tú, sin pretender ser alguien más, ya lo he dicho, tú, haciendo lo que amas con pasión, Rafa, ¿cómo te motivas? Haciendo lo que hago con pasión, porque hago lo que me gusta, hago realmente lo que vibro y no trato de hacer lo que la sociedad me dicta que yo debería hacer. Rafa, tienes más de 20 años siendo empresario y tienes más de 20 años trabajando en el mundo corporativo y de las startups, ya es que decir, tú deberías de buscar trabajo como director de marketing en alguna gran corporación. ¿Por qué? Ah, pues porque tú ya tienes una trayectoria laboral que te permite. ¿Por qué? Si yo me he salido de la jaula de oro para irme a un lugar donde yo vibro, ¿por qué tengo que hacer lo que la sociedad me está diciendo que haga? Pero de verdad, es que la gente te lo dice. Pero Rafa, ¿por qué estás haciendo esto? Pero Rafa, no entiendo, si tú eras, tú me has llegado a la cima de... Yo hago esto porque esto es lo que me gusta. ¿Vale? Por eso estoy apasionado y por eso estoy emocionado. Y sobre todo, y esta última línea es la más importante, siempre, siempre, siempre con el foco de ayudar a las personas. De verdad, foco en la gente que ayudas a transformarse. Seguidores no son gente que transforma, seguidores son gente que te mira, son espectadores. Gente que transforma son las personas que sí están dispuestas a bajar al terreno de juego. ¿Vale? Entonces, bueno, aquí es donde realmente vais a empezar a recibir los laureles de la marca personal. ¿Vale? Venga, vamos a continuar. ¿Os ha quedado claro? Ponerme aquí en el chat vuestros pensamientos alrededor de esto. Si os parece que es correcto el ingrediente secreto o no, decidme, venga, yo os leo en el chat. Decís por aquí, muy buen punto, sí, claro que sí, de lo que se pierden, pues sí, claro, porque es que, bueno, a mí me buscó una marca personal que tiene millones de seguidores para que participara con él en un evento y yo soy muy estricto con mis valores, o sea, cuando yo veo que hay algo que no comulga con mis valores, directamente le digo que no. Entonces pregunté, el evento no era en mi ciudad, y dije, claro que sí, yo participo con mucho gusto, ¿no? ¿Cómo va el tema de los billetes o el hotel? ¿Dónde me voy a hospedar? Ah, no, 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 todo eso te lo tienes que pagar tú. Y digo, hombre, yo si quiero este trabajo gratis, pero que no me cueste, por lo menos, la ida al evento, porque tú sí estás cobrando por él. Entonces te das cuenta de que la gente tiene unos valores que de verdad es que yo no los entiendo. Y dices, bueno, pues sabes qué, es que como, mira, yo no trabajo así, pues adiós. Oye, pero te estás perdiendo a trabajar conmigo. Mira, tú te lo pierdes, ¿vale? Y es así, te quedas súper tranquilo, ¿no? Porque cuando en tu vida tú le mandabas a la mierda a tu jefe, pues muy pocas, ¿verdad? Muy pocas. Y cuando mandas a la mierda, yo creo que tenemos que mandar un poquito más a la mierda a algunos que no creen en nosotros, ¿no? Sobre todo mandarnos más a la mierda a nosotros mismos cuando nosotros mismos no creamos en nosotros. Cuando tu cerebro, cuando ese ego te diga, no hagas esto, que lo vas a hacer mal, no lo amas. A la mierda. O sea, tu ego te cuida demasiado y absolutamente de acuerdo y que será auténtico y que las personas se dan cuenta cuando las personas tienen una careta, efectivamente, pero nos damos cuenta nosotros. Me parece muy cierto. Gracias, Cristian. Cristina dice, muy de acuerdo, todos tenemos algo que ofrecer y de alguna forma le servirá a otras personas. Good bites, claro que sí. Nosotros somos los que hacemos las marcas, no las marcas a nosotros. Eso es, eso es. No nos salimos de nuestro trabajo para ser esclavos de nuestra marca personal, ojo con eso. Gus, ¿queréis decir que si yo apuesto a mi yo en un 100% tengo las chances para crecer en mi marca personal, ser yo es igual a crecer, efectivamente? Pero, ¿o es que acaso tienes que apostarle a Juanito para crecer tú? A ver, es contraintuitivo eso, ¿no? ¿Cómo? ¿A quién tienes que apostar para crecer? ¿A Juanito o a ti? Pues a ti, a ti. Claro que tienes que apostarte a ti mismo al 100%, no al 100%, al 200%. O sea, si tú no sabes cuáles son tus capacidades, ¿de dónde vas a llegar? Bueno, entonces, el ingrediente secreto de la marca personal es tú. Eso es lo que te hace único. Hasta aquí vamos bien, ¿no? Vale, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio, ya estáis todos listos, ¿no? Venga. Vale, quiero que dibujéis una mesa. Venga, dibujadme una mesa. Aquí os espero. Os doy un minuto, ¿eh? No quiero que me hagáis una mesa de bellas artes, por favor, quiero que me hagáis una mesa. Rápidamente, no os estoy pidiendo que hagáis una cosa súper complicada. Entonces, ¿vale? Ahora, que ya tenéis la mesa, quiero que dibujéis un alien. Un alien. Venga, dibujadme un alien. Un alien. Venga, y ahora quiero que, ya, como ya tenéis a vuestra mesa, y ya tenéis vuestra alien, quiero que me dibujéis a Dios. Dibujadme a Dios. Esto va a estar interesante. Dibujadme a Dios. Venga, este nos va a costar un poco más, quizás. Dibujadme a Dios. Dibujadme a Dios. Ya listo, ya listo, ya tengo a mi Dios. Difícil, dicen por ahí. Sí, es verdad. Ya dibujé a Dios. Vale, cuando estamos, cuando estamos diseñando nuestra marca personal, cuando estamos diseñando nuestra marca personal, yo os digo, venga, dibujadme una mesa. ¿Quién ha dibujado esta mesa? ¿Quién ha dibujado esta mesa? Además, cuando te piden que dibujes una mesa, además, siempre la haces en perspectiva. O sea, es como que de pequeño aprendimos a dibujar mesas en perspectiva y nos gustó cómo se veían las mesas en perspectiva y ahora cada vez que nos piden que dibujemos una mesa, dibujamos esta mesa de aquí. Esta mesa de aquí. Esta mesa en perspectiva. No la hacemos vista desde arriba, no la hacemos vista desde abajo, no la hacemos vista... No, no, la hacemos vista como desde un lateral y la hacemos 3D. O sea, es como, yo creo que uno de los pocos dibujos 3D que sabemos hacer, ¿no? Como casi, casi en tres dimensiones, ¿no? Dice, yo la tengo en el mismo ángulo. Alejandra. Claro que sí. La mía tiene curvas y formitas. Ah, bueno, bueno. Es que, claro, Sonia es especial. Vale. Genial, Sonia. La tengo yo en el mismo ángulo. Yo, yo, ja, ja, ja. Yo, yo, la mía. Vale, muy bien. Venga, entonces, fijaros, La mesa, cuando dibujamos una mesa, todos dibujamos la misma mesa. Cuando dibujamos al alien, ¿quién ha dibujado este alien? Por amor de Dios. ¿Quién ha dibujado este alien? Dice, no puede ser, dice Gus, no puede ser que sea igual. O sea, he dibujado al alien de la misma manera. Yo, yo, perfecto, ya está mi alien, mi mesa está idéntica a esa. En el mismo ángulo. Venga, ¿quién ha dibujado este alien? Con esta cabeza ovalada, eso, dice, solo la cabeza, dice Allison. Muy bien. los ojos así grandotes. Venga, ¿quién ha dibujado este alien? Ponédmelo en el chat. Similar con antenitas. Ah, vale, sí, me faltaron las antenitas. La próxima vez le voy a poner las antenitas. Vale, vale, para que, para que, me faltó el cuerpo del alien nomás. Vale, vale, pero pusiste la misma cabeza, la misma cara. Venga, dice, ah, qué bueno, Ana María. El alien de Ana María tiene dos cabezas. Genial. Vale. Y luego, cuando, cuando, el mío tiene antenas, vale, vale, perfecto. Pero, os dais cuenta de que a lo mejor hemos cambiado algunas cositas, ¿no? Pero, más o menos todos hemos dibujado casi casi el mismo alien. Y, cuando os he pedido que dibujaseis a Dios, ¿habéis dibujado esto? ¿Habéis dibujado una figura con pelo largo, barba y una túnica o algo así? ¿Algo parecido a esto? Venga, ahora sí que quiero ver cosas un poco más disruptivas, no a un señor con túnica, pelo largo y barba. Venga. Ah, ahora empiezo a ver, ahora empiezo a ver noes. Qué bueno, qué bueno. Pero, no me digáis que no. Ponerme, ¿qué es lo que habéis dibujado? Yo dibujé el universo con galaxias y estrellas. Fenomenal. Muy bien, bien, venga. Quiero ver, quiero ver cosas ahí. Yo hice una cabeza con barba. Mi Dios es abstracto, casi dibujo eso, pero fue muy evidente y huí de esa idea. Como Dios dibujé un árbol, fijaros, fijaros, para mí Dios es sol, es luz, ¿vale? Entonces, a lo mejor dibujaste algo que brillaba. ¿Qué más? Venga, ponerme aquí, por aquí dice John, ni parecido dibujé esto. Perfecto, John, ¿pero qué dibujaste? Quiero que me escribas en el chat qué fue lo que dibujaste. Yo dibujé una espiral, dice Alejandra. Genial. Yo dibujé un astro de luz, es energía, brillo, fenomenal. Vale, pues quiero que veáis una cosa, y esto es muy importante, ¿vale? Cuando estamos, bueno, qué difícil es salirnos de lo normal, ¿verdad? ¿Os dais cuenta? Yo os estoy pidiendo que para que construa, mira, por ahí dice Ana, un ojo, un ojo como en el dólar. Yo os estoy pidiendo que seáis vosotros, que seáis auténticos, pero cuando os pido que dibujéis algo, lo que hacemos todos es dibujar lo que hacen todos los demás. ¿Os dais cuenta? Entonces caemos en la conciencia colectiva, y es muy difícil, es muy difícil salirnos de esa conciencia colectiva, que es hacer exactamente lo mismo que hacen todos los demás, ¿vale? Entonces hay tres tipos de marcas, ¿vale? Las marcas tipo mesa, que es las que hacen siempre lo mismo, entonces cuando ves a la gente haciendo siempre exactamente lo mismo, comunicando de la misma manera, has visto ese mensaje 80 veces, de 80 formas distintas, pero es el mismo mensaje, ese mensaje ya te pasa desapercibido, te pasa invisible. Entonces, claro, si yo agarrara uno de estos libros que tengo por aquí y me limitase a transmitir el mensaje del libro, pues obviamente sería una marca tipo mesa. Rafael Torrijos, de Digital Raft, sería una marca tipo mesa. Solo agarra el libro y dice, pues mira, aquí hay una frase muy buena de este autor, y te la transmito. Y es verdad que la frase va a llegar a alguien o yo a veces transmito frases, pero eso no me diferencia nada de las otras marcas personales que van a hacer exactamente lo mismo. Tenemos que salirnos de las marcas tipo mesa. No somos mesas. Ahora, cuando hablamos de las marcas tipo alien, son esas marcas que notamos que tienen un toque diferenciado, algo diferente. Ok, no todos hemos dibujado el mismo alien. Unos lo han hecho con dos cabezas, otros lo han puesto en tinitas, otros han hecho algo medio raro, un monstruo, alguien con dientes afilados, incluso cosas abstractas. Vale, porque un alien puede ser un alga, o puede ser una bacteria. El alien puede ser algo con vida fuera de nuestro entorno. Entonces, las marcas tipo alien ya empiezan a tener un toque diferenciador de lo que hacen todos los demás. Y qué duda cabe que este toque diferenciador ya nos empieza a destacar un poquito. Y yo lo que os propongo es que empecéis a buscar la marca tipo Dios. Y si os habéis dado cuenta en vuestros dibujos, cuando habéis dibujado a Dios, habéis dibujado cosas mucho más profundas, con mucha más, con mucho más esencia, con mucho más valor. Yo he dibujado cosas que transmiten. Yo he dibujado un árbol porque es vida. Yo he dibujado una luz porque es potencia o es impulsora o me ilumina el camino. ¿Veis? Habéis dibujado algo con esencia. Habéis comunicado desde la esencia. Entonces, ¿qué queréis ser? ¿Una marca tipo mesa? ¿Una marca que hace lo mismo que los demás pero que se diferencia en los colores o en la forma en la que se viste o tal? ¿O queréis ser una marca tipo Dios? Entonces, para llegar a ser una marca tipo Dios lo que tenéis que hacer es agarrar vuestros aprendizajes como decíamos con el Kintsui, agarrar vuestros aprendizajes, lo que aprendáis en los libros, lo que aprendáis de otras marcas personales, lo que aprendáis de vuestras propias experiencias, pasadlo por vuestra esencia y eso transformarlo. Pero siempre es vuestra esencia. Eso es lo que hace que la marca, que vuestra marca sea una marca tipo Dios. ¿Vale? Venga, y los que dibujamos un alien sobre una mesa con otro esplendor, fenomenal, ¿vale? Hay que ser marcas tipo Dios, marcas tipo Dios desde la esencia, que transmitan valores, que la gente intuya que hay mucho, que hay muchísimo más en esa marca que lo que comunica en sus redes sociales. Es que duda cabe que cuando la gente ve mi red social y dice, aquí hay algo, ¿no? Esto ya se empieza a diferenciar de otras cuentas de Instagram que he visto. Y cuando se meten en mis contenidos ya empiezan también a intuir, joder, aquí este tío tiene un mensaje, cabrón. O sea, este tío me transmite, o sea, no se limita a decirme cosas frías, enseñanzas. Este tío siempre está dándole como un twist, siempre lo pasa por su esencia y cuando llegan a conocerte tienen que decir, wow, este ser humano es un ser humano maravilloso, quiero conocerlo, quiero estar con él, quiero vibro con él, me transmite. Eso es lo que tienen que encontrar en vuestra marca personal. Te tienen que encontrar a ti. Pero antes de que ellos te encuentren, te tienes que encontrar tú, ¿vale? Entonces, por eso el ingrediente secreto eres tú y por eso es un viaje más de introspección que de otra cosa. Vale, ¿os ha gustado esta explicación de por qué tenemos que ser marcas tipo Dios? Vale, venga, vamos a hacer algunas cosas técnicas para ponerle un poco nuestro toque a nuestra marca personal y son cosas importantes. Bien, quiero que hagáis este ejercicio también y quiero que prestéis mucha atención a esto porque quiero que hoy, terminando esta clase, vayáis corriendo, si es que tenéis una cuenta de Instagram o de cualquier otra red social y quiero que optimicéis vuestro perfil en vuestra red social. Probablemente, cuando miréis en vuestro perfil haya muchas cosas que no estéis haciendo bien, ¿vale? Y vuestro perfil tiene que estar ad hoc a lo que sois y a quien ayudáis, ¿vale? Muita gente piensa que el perfil tiene que mostrar todos los logros, ¿no? Imaginaos que yo pusiera en mi perfil hola, yo soy Rafa, tengo 20 años de experiencia, soy egresado de SIC, del MIT, del ISDI, de Cuestiona Institute y empezar a poner todos mis logros, todos mis diplomas y además he logrado y he logrado y hablará de mí, ¿no? Es la Yoyitis, yo lo llamo la cuenta Yoyitis porque vas a esa cuenta y cuando revisas el perfil de lo único que habla es de él o de ella, ¿no? De todos los logros que ha tenido. Os lo juro, hay gente que pone PhD y te pone todos los diplomas que tiene y todo el rollo de ese tal y dices, no, es que cuando tú llegas a una marca personal, cuando tú llegas a una cuenta de una red social como la vuestra, lo que tiene que darle clarísimo a la gente es what is in it for me, así lo dicen los americanos, ¿no? ¿Qué hay aquí para mí? ¿Qué? Yo he llegado a la cuenta de Digitalraft y qué tiene este tipo que ofrecerme. Eso es lo que tiene que aparecer en vuestro perfil de vuestra red social. Vale, venga, entonces vamos a hablar de estas, vamos a subdividir el perfil en varios, estoy hablando de un perfil de Instagram, ¿vale? Pero esto se puede aplicar a cualquier otro perfil de cualquier otra red social. En principio vais a tener el nombre de usuario, ¿no? En mi caso es de Digitalraft, ¿vale? Y luego vais a tener una fotografía, ahora vamos a hablar más adelante de la fotografía, pero la fotografía ya en sí misma tiene que contar una historia. Oye, Rafa, pero yo en mi fotografía no tengo mi fotografía, tengo la cara de mi gato. Pues entonces no eres tu marca personal porque tú tienes que aparecer tú en tu cuenta. Tengo mi logotipo, ¿para qué quieres que aparezca un logotipo? ¿Qué hemos hablado en este curso? Que la gente compra a los logotipas o la gente le compra a las personas. Pues la gente le compra o la gente sigue a personas mucho antes que a logotipos. Es mucho más probable, o sea, es seguro que Elon Musk tenga más seguidores en Twitter que lo que tiene Tesla en Twitter, Instagram, Facebook y LinkedIn combinados. Es mucho más probable que la marca personal de Elon Musk tenga más seguidores que lo que tiene la marca comercial de Elon Musk combinadas en todas sus redes sociales. ¿A que sí? Es mucho más probable que Mark Zuckerberg tenga más seguidores que la propia cuenta de Facebook. Es mucho más probable las marcas personales, las personas, tenemos, o sea, tendencia a seguir a otras personas. Las marcas comerciales como que nos dan un poco de repelús porque pensamos que nos van a vender todo el rato, que efectivamente es lo que hacen la mayoría. Entonces, quiero que pongáis una buena foto vuestra sonriendo, que se vean vuestros dientes. Ya sé que a lo mejor no tenéis unos dientes perfectos, yo tampoco los tengo, pero sonrío. ¿Vale? Entonces, bueno, una buena foto vuestra que destaque, que destaque con respecto al fondo. Entonces, claro, ¿qué pasa si os ponéis en una foto que tenga un fondo lleno de libros y tal? Pues que vuestra cara se pierde entre los libros. O sea, si yo me alejo y de repente esta es la fotografía que pongo en mi red social, nadie ve mi cara. Nadie ve mi cara. Sin embargo, si me acerco y aparezco sonriente, ahí la gente ya conecta más contigo, ¿vale? Con tus ojos, con tu sonrisa. Está lo que es el nombre de usuario, pero también está lo que es el nombre de perfil. Entonces, yo cometí el error y esto os lo digo ya porque yo también tenía miedo, ¿no? Y yo también tenía miedo al ridículo y tal al principio. Entonces, dije, no, no puedo salir con mi nombre. Así que voy a ocultarme detrás de un seudónimo que se va a llamar The Digital Raft. Raft no deja de ser Rafael Torrijos. Eso es lo que significa Raft. Rafael Torrijos, que es mi nombre. Pero bueno, lo combiné con la palabra digital y lo puse en inglés y ahora es la balsa digital, ¿no? Y lo malo es que mucha gente lo pronuncia mal. The Digital Raft o la gente cuando me manda un mensaje directo me dicen, hola Raft, me llaman Raft y así, ¿no? Tendría que haber utilizado Rafa Torrijos. Si podéis utilizar vuestro nombre o tenéis un nombre de usuario con vuestro nombre real, eso es lo mejor que os puede pasar. Pero bueno, si no lo tenéis, si tenéis otro nombre, pero eso con algo personal, pero una marca de un producto no es mejor el logo, sí, sí, pero estás en un curso de marca personal, ¿vale? Entonces, sí, si tenéis una marca comercial, efectivamente, poned vuestro logo, pero se tiene que ver el logo, porque cuando yo pongo mi logo, este logo que está aquí arriba, bueno, que ahora además está tapado, o sea, que se ve fatal, pero cuando yo pongo mi logo en ese pequeño espacio redondo no se ve nada. Entonces, tenéis que crear un logo o una variación de vuestro logo que se vea bien, que se vea bien, que sea reconocible, que la gente cuando vea el anagrama, en mi caso, yo tengo este como cerebrito, ¿verdad? Que además es una bocadilla de diálogo también o de conversación. Entonces, yo muchas veces, en lugar de poner de digital rap, lo que pongo es solamente poner el cerebro, ¿vale? Y es como mi isotipo, mi anagrama, ¿vale? Pero que se vea bien, que la gente lo distinga, que la gente lo vea a primera vista, porque luego ponemos el logotipo así pequeñito, así, porque nuestro logotipo es un nombre muy largo y entonces cuando lo hacemos así y lo reducimos, se ve una línea ahí que hay algo escrito pero nadie lee lo que es, ¿vale? Entonces, para poner ese logotipo así, mejor no lo pongáis. Entonces, poned mejor el anagrama, ¿vale? Entonces, sí, si tenéis una cuenta comercial, impulsad esa cuenta comercial a través de vuestra marca personal, a través de vuestra persona, pero si vais a poner el logotipo, entonces poned algo que se vea bien. Bien, entonces, aprovechamos, si no tenemos el nombre de usuario, que es nuestro nombre, en vuestro nombre de perfil, ahora sí, ahí podéis poner lo que os dé la gana, no importa si está tomado, si ya hay un Rafael Torrijos en otra parte, en otro universo, en otro multiverso, lo que sea, aquí yo puedo poner lo que me dé la gana. Entonces, aquí lo que tenéis que aprovechar es poner vuestro nombre y además poner vuestro nicho, porque Instagram, cuando le presenta contenidos a la gente, lee ahí, eso es una parte del perfil que Instagram sí lee. Entonces dice, cuando alguien pone en Instagram o busca marca personal, Instagram dice, a ver, ¿quién tiene en su perfil la palabra clave marca personal? Ah, mira, Rafa Torrijos tiene en su perfil la palabra clave marca personal. Ah, entonces le voy a servir el contenido que Rafa ofrece. Vale, entonces aquí tenéis que poner vuestro nicho, lo que buscaría alguien para encontrar eso que tú ofreces, ¿vale? que es vuestra palabra clave principal. si yo soy yoga, pues pondría aquí yoga, pero si es yoga vinganza, es decir, me bajo al subnicho, pues entonces tenéis que poner yoga vinganza o yoga prenatal o si lo que hacéis es acuarelas, poned acuarelas o si hacéis, no sé, cualquier cosa que sea lo que os define, esa palabra clave que os define, que define lo que hacéis. ¿Qué pasa con la gente que llega a vuestro perfil, bebe vuestra foto? Normalmente esto les da igual cómo te llames aquí, ve vuestra foto, ve si eres un tío simpático, ok, mira aquí, dice, ah, mira, se llama Rafa Torrijos, marca personal, y luego, luego se va al feed, ¿no? Cuando ya le ha interesado lo que ha visto en el feed, si lo que ve en vuestros posts le llama la atención y os empiezan a seguir, luego van a leer la descripción que pongáis de vosotros mismos en vuestro perfil. Y aquí es donde la gente la caga, porque aquí es donde la gente empieza a poner PhD, doctorado, diplomado, licenciado en, tantos premios, tanta no sé qué. La gente no viene a escuchar a la gente que tiene yoyitis, la gente viene a ver qué hay ahí para ti, o sea, para ellos mismos, ¿no? Oye, ¿qué tiene este tío que se llama Edith, te harás para mí? Entonces, lo primero que tenéis que escribir en ese espacio de vuestro perfil es la promesa que le vais a hacer a la gente que os siga o la promesa que le hacéis a la gente que os visita en vuestro perfil. En mi caso, y no toméis el mío como ejemplo, pero podéis tomarlo, yo digo, ¿te ayudo a crear tu marca personal? Pues es que en la primera línea ya te lo digo todo. Te ayudo a crear tu marca personal y ahora te voy a decir cuál es mi diferenciador con respecto a otras marcas personales que yo creo que es mi diferenciador de una forma creativa y disruptiva. Yo me considero un tío muy creativo y muy disruptivo. Entonces, no tengo otra forma de enseñar más que con la creatividad y la disrupción que son parte de mi esencia. Y para, y ahora ahí va la promesa, para que crezcas tu negocio online y ahí te pongo un call to action. En la última línea te pongo un call to action, un llamado a la acción. Revisa mi contenido y mi curso y te pongo el link a lo que quiero que revises. ¿Ok? Yo ayudo a estas personas, si tú eres una de esas personas seguramente te interesa con lo que te voy a ayudar, a que logren, bueno, de esta forma, porque con esto es con lo que me diferencio del resto, para que logres esto. Entonces, es diferente cuando yo llego a un perfil y leo doctorado, licenciado, a cuando leo este tío me ayuda a crear mi marca personal de una forma disruptiva para que yo crezca mi negocio online. Me interesa. Y ahí es cuando realmente estáis ofreciendo lo que realmente hacéis. Esto lo llamamos propuesta única de valor o elevator pitch a veces o... Pero no tenemos mucho espacio. ¿Vale? Entonces, cuidado aquí, tenéis que utilizar las palabras correctas que expresen eso. ¿Vale? No tengáis yoyitis. Y no pongáis cosas etéreas, como por ejemplo, soy un ser espiritual de luz que le encanta la naturaleza. Eso es hablar de ti. A la gente no le interesa si tú eres un ser de luz. Lo van a descubrir a través de tus contenidos. Conecto con la pasión y la... Padre, no entiendo qué me estás contando. Conecto con la pasión y la iluminación interior que... No, no, hay que ser concreto. O sea, yo te ayudo de esta manera a que logres esto. ¿Vale? Eso es lo que va a hacer que mucha gente comience a seguiros. ¿Vale? El nicho es el producto, servicio que ofreces o el perfil. El nicho es el mercado en el que operas y cuanto más específico sea, mejor. Y en el mercado, en el que operas está tanto el público o la demanda, vamos a decirlo así, de tus compradores como los productos que tú ofreces. ¿Vale? Entonces, es el mercado en el que operas y cuanto más específico, más concreto sea ese mercado, mejor. ¿Vale? Listo. Y luego, bueno, tienes todo el resto del perfil que esto no te voy a decir que lo cambies, pero aquí queda la clase grabada para que le eches un vistazo. ¿Vale? Pero esto es, esto es súper importante. O sea, el llamado a la acción que es la última línea. Oye, revisa este link, revisa mi página web porque os recuerdo que vuestras redes sociales no son vuestras. Pero Rafa, yo lo hago todo a través de mi red social. Ya, pero si un día Instagram le da la gana y te la cierra, te has quedado sin red social porque no es tuya. Y ahí está muy bien puesto en sus especificaciones cuando te das de alta. en el momento en el momento en el que veamos que no nos gusta tu cuenta, la borramos y no te decimos nada ni te tenemos que dar ninguna explicación. Y has perdido cientos de seguidores. Lo que hacemos las marcas personales es llevar a la gente de nuestra red social, de nuestras cuentas, de nuestras redes sociales a nuestra página web. Ahí captamos sus emails, etcétera. Eso lo voy a enseñar en la clase número 5. Y empezamos a crear nuestras listas de distribución, ¿vale? Y empezamos a generar una comunidad fuera de la red social. De manera que si mañana Instagram le da la gana de cerrar de DigitalRaf porque puse un post que no les gustó, como a veces me pasa porque a veces me dan algún toque de esto no se puede hacer, bueno, pues entonces me pueden cerrar mañana, ¿vale? Vale, continúo. Entonces, ya de entrada desde vuestro perfil ya estáis diciendo, ya estáis comunicando vuestra esencia. Qué duda cabe que luego los contenidos tienen que ser también acorde a vuestra esencia, ¿vale? Hablemos de la foto de perfil. Fijaos la foto de perfil. Tiene que ocupar un gran espacio. Si vais a utilizar vuestra cara, la cara tiene que ocupar un gran espacio. El cuerpo es lo de menos. El cuerpo comunica poco, a menos que tengas un cuerpo maravilloso, ¿vale? Y de eso se trata tu marca personal, ¿no? A lo mejor de fitness o tal y a lo mejor quieras mostrar qué cuerpazo tienes. Pero si no sois de esas personas que tienen ese tipo de cuentas que ayudan a otras personas a conseguir esa figura, yo recomiendo que pongáis una foto que realmente exprese quiénes sois. Que se os vean los dientes, que se os vea la cara, que estéis mirando, que estéis sorrientes, que seáis accesibles. Fotografías del estilo serios, tapándoos la boca, tapándoos la cara con el puño. A ver, yo entiendo que eso a mucha gente le parece que eso es muy interesante. Ah, mira qué interesante, se está tapando la cara con el puño. Yo tengo esa foto, ¿eh? Pero si vais a ponernos una foto con la cara en el puño, el puño en la cara, que no entiendo muy bien por qué, pero, bueno, por lo menos sonreí, joder, o sea, sonreíza la cámara, coño, ¿vale? Que se vea tu cara, salir sonriendo, que tenga tus colores de fondo. Entonces, podéis elegir el color o los colores que queráis que tenga vuestra marca personal. En mi caso, es el magenta. En mi caso, se ve en mi gorra, que es una gorra que me mandé a hacer, se ve mi marca. Entonces, no tengo que poner mi logotipo en ningún otro lado porque ya te estoy comunicando que tengo un logotipo de una forma indirecta, ¿vale? Pero no le doy mucha importancia a mi logotipo para que lo sepas. Y, además, os estoy dando aquí dos páginas. Por favor, apuntadlas. pfpmaker.com pfpmaker.com y unilink.us slash border pfpmaker.com y unilink.us barra inclinada border. Apuntadlas, tomarle una captura de pantalla a esta diapositiva. En estas páginas vais a poder hacer vuestra foto de perfil. Os va a dar, solamente tienes que subir vuestra foto, idos ahora mismo a vuestro cuarto, tomaros una foto con una luz que os den la cara que os ilumina bien y aquí vais a poder quitarle el fondo, poner colores, hacer cosas muy creativas pero, por favor, que la foto ocupe gran parte de vuestra cara, ¿vale? Que la cara ocupe gran parte de vuestra foto, es al revés. ¿Listo? Entonces, qué duda cabe que una muy buena foto en vuestro perfil también atrae a mucha gente. ¿Vale? ¿Conocíais esto? Os he abierto un poquito más la cabeza de cómo tenéis que impregnar vuestra esencia desde cómo se construye el perfil de una red social que es vuestro primer punto de contacto con vuestra audiencia, es el escaparate de vuestra tienda si yo creo que es importante que tengamos un buen escaparate? ¿Sí o no? Vale, ponedmelo aquí en el chat, venga, yo os leo, ¿vale? Y os voy a pedir que hagamos un ejercicio, pero no ahora, sino que quiero que ajustéis vuestros perfiles, que le toméis una captura de pantalla a vuestro teléfono, que recortéis el perfil y me digáis, ya está, gafa, ya lo tengo, este va a ser mi perfil, le he puesto mi color, azul o rosa o amarillo o verde o lo que queráis, aquí se ve bien mi cara, mira mi propuesta de valor, he transformado mi propuesta de valor, ya estoy comunicando lo que la gente quiere escuchar y no lo que yo quiero decir, ¿vale? Eso, y quiero que lo subáis a vuestras historias y taggeadme y yo os comparto y comparto vuestras cuentas para que la gente vaya a veros, ¿vale? Pero tenéis que tener una buena propuesta de valor, ¿vale? No me hagáis quedar mal con la audiencia de Digital Rad, ¿vale? Las diapositivas no se ven claras, yo puedo ayudar con todo el logo o a quien le necesite, pues mirad, ahí tenéis a Damián que también os puede ayudar. Venga, ¿recomiendas poner en mi nombre algún título como coach? Pues es que yo no pongo que soy licenciado en el MIT ni pongo que soy empresario ni que no pongo eso, que es que a la gente lo que le interesa es cómo tú le puedes ayudar. Ahora, si tú lo que vendes es coaching o eres psicóloga o ayudas a la gente con tu terapia, pues ahí sí, puedes poner, yo soy Rafa Torrijos, terapeuta de parejas o de niños, pues sí, claro, que les quede claro cuál es tu nicho, pero ponlo ahí, ¿no? En nombre de tu perfil, ¿vale? Listo, continúo. Más cosas de cómo crear, cómo hacer que vuestra marca contenga vuestra esencia. Os recomiendo que os hagáis un mood board, un mood board. Yo me hice mi mood board, a mí me encantaba, de pequeño me encantaba el graffiti, yo me escapaba de mi casa por las noches, en la madrugada, ir a hacer grafitis con otros grafiteros, había un grafitero que se llamaba El Muelle en Madrid, me encantaba, me encanta el arte, me alucina. Bueno, está El Muelle, está Banksy, que es uno de mis grafiteros preferidos, me encanta el arte, me alucina, o sea, yo, Picasso, todos los modernistas desde principios del siglo pasado son mis pintores por todo lo que representan, entonces, Picasso y gente así. Me encanta el cine y me encantan las figuras, me encantan los personajes que siempre han sido como rebeldes y, no, pues, James Dean, Johnny Depp, Kurt Cobain, más que, más que, ¿cómo se llama este tío? Robert Downey Jr., más que el actor, me gusta el personaje de Tony Stark, ¿no? Rebelde, ¿no? Como que pasa de todo el mundo, pero que es muy inteligente y tal, me gusta mucho, me conecto mucho con ese, con el club de la pelea y conecto mucho con personajes como Einstein y tal, ¿vale? Entonces, cuando os hacéis un mood board, que yo lo hice, yo os recomiendo que lo hagáis, o sea, podéis hacer dos ejercicios, podéis crear el de vuestro perfil o si queréis, podéis hacer un mood board con fotografías que encontréis por internet, fotografías que, con las que os relacionéis, es decir, mi marca se tiene que ver como este estilo de fotos. Entonces, yo os acabo de enseñar mi mood board y cuando vais a The Digital Raft, eso es lo que vais a encontrar, fotografías en blanco y negro, yo en la calle, yo soy muy callejero, soy muy de pasear por la calle, de meterme en rinconcitos con mi novia, de encontrar ese local escondido que nadie conoce para pasar mi date night con mi novia o encontrar esa tienda de discos en ese sótano, a mí eso me alucina y me encanta. Soy muy, muy, muy urbano, pero tengo un sueño que es irme al campo, ¿vale? Entonces, regresar a la ciudad solamente para visitarla de vez en cuando, pero vivir en la naturaleza porque eso me conecta a mood conmigo mismo y eso me ayuda, me ayuda. Buscad esas fotos y cread vuestro mood board, ¿vale? Y eso os va a dar una pista de cómo podéis transmitir vuestra esencia. ¿Vale? Fijaros cómo se ve mi feed a 10.000 metros de altura. Quiero que encontréis cosas que se parezcan en todos los posts. Estos son posts que yo he hecho, no sé cuántos posts hay aquí, yo creo que debe haber como 50, algo más de 400. Quiero que encontréis cosas que son, que se repiten. ¿Qué veis aquí que se repita? Ponedlo en el chat. ¿Qué cosas veis en este feed que se repiten? El blanco y negro, perfecto. Venga, el blanco y negro, tipografía y colores, perfecto. ¿Qué más? Los colores son siempre blanco, negro y magenta. Se repiten hasta la saciedad. ¿Qué más? El estilo de la imagen, claro. Yo utilizo mucha ilustración, muchísima ilustración, me encantan los ilustradores, me alucinan. ¿Qué más? Siempre tiendo a contrastar mucho las imágenes. Cuando encuentro una imagen ahí en flip-pick, la contrasto a tope para que parezca una ilustración. La símil nube de color, no entendi bien eso, pero sí, efectivamente, tú cuando lo ves desde lejos, ves una uniformidad. Tu imagen, fijaos en esto, no aparezco yo. En estas 50 primeras publicaciones no aparecía yo en mis portadas. Miedo a aparecer en público. Tenía miedo yo de aparecer en público. Luego aprendí y me quité ese miedo y ahora aparezco mucho más en mis portadas, en los últimos posts. Pero es verdad, yo no aparecía nunca en mis portadas. La falta de ti, podríamos decir aquí, lo que yo veo o echo en falta es que tú no apareces. El formato, la tipografía, las frases, personas icónicas. Bueno, pero fijaos en las personas icónicas que utilizo. Utilizo gente del cine, utilizo gente de... Utilizo artistas, utilizo mucha... Los círculos. Para mí los círculos son mis soles. Yo le llamo mis soles y mis lunas. Y con los círculos destaco cosas. Chicos, chicas, medios círculos, justo, son mis soles. Te dejo ver una parte de mi sol, una parte de mi luna. Pero también me sirven esos soles y esos lunes para que pongas foco en lo que te quiero comunicar. La repetición constante de elementos de marca, la repetición constante de cómo comunicáis, la repetición, la repetición y la repetición y la repetición es lo que hace que tengáis un branding coherente. ¿De acuerdo? Entonces, cuanto más me repito la gente cuando va revisando sus muros y de repente, pum, aparece la fotografía en blanco y negro con un círculo rosa con una tipografía. Antonio, fijaros, si es mi marca personal que la tipografía que utilizo tiene el nombre de mi padre y la elegí por eso y me encanta porque cada vez que voy a elegir la tipografía para poner el título siempre tengo que seleccionar el tipo de letra Antonio y cada vez que lo hago me acuerdo de mi padre y en paz descanse. Entonces, me sirve para acordarme de él. Hasta en eso, en esos detalles es auténtica vuestra marca personal. La repetición continua hace que la gente os recuerde. Por eso, cuando entramos en un museo y vemos un cuadro con un ojo aquí y un ojo allá sabemos que es un cuadro de Picasso y cuando entramos a un museo y vemos un cuadro hecho con pinceladas pequeñitas pensamos o que es un Monet o que es un Van Gogh porque reconocemos el estilo de pintura y eso hace que nos detengamos ante el cuadro. Cuando no reconocemos ningún estilo porque es muy parecido a los demás pasamos de largo. Entonces, tenéis que imprimirle vuestro sello y esto es muy importante y además quiero que y me parece que es interesante que lo empecéis a explorar que os empecéis a divertir con vuestra marca personal. Yo me divierto mucho haciendo mis contenidos. Este contenido de aquí es uno de mis primeros posts. Tiene más de 2 millones de vistas este post. Yo le llamo el post del perro. El post del perro. Luego en el curso de rafting personal o no sé si mañana también os lo voy a contar pero bueno, yo le llamo el post del perro en el curso de rafting de marca personal os cuento más detalladamente de qué se trata este post. Pero es un post que hice, se volvió viral, muy viral y en ese post hablaba de las imágenes que más atraen a las personas. Si yo ordeno mi feed o mis estadísticas de Instagram por los posts más vistos en la historia de mi cuenta, este es el primer post que aparece. Este es el post que más vistas ha tenido en toda la historia de Digital Raft. Más de 2 millones de vistas. En este post yo le hablaba a mi comunidad y les contaba cuáles eran las imágenes que más atraían a las personas. Entonces, si tú quieres atraer a las personas utiliza este tipo de imágenes, les contaba. Pero al final del post les decía puedes conseguir imágenes gratuitas en estos bancos de imágenes pero lo que yo te recomiendo siempre, lo que más te recomiendo es que utilices tus propias imágenes. Y entonces aparecía yo tomando una foto. ¿Sabes? Ponía utiliza tus propias imágenes y ponía aquí arriba este soy yo. ¿Lo veis ahí? Este soy yo. Y lo que muy poca gente sabe, lo que estos 2 millones de personas no conocen y no saben es que dentro del objetivo de mi cámara dentro del objetivo de mi cámara está mi novia Beatriz vistiéndose. Entonces, yo le digo a Bea, tú eres consciente de que te han visto vistiéndote más de 2 millones de personas y se muere de la risa. Y yo tiendo a ocultar estos mensajes, estos guiños a mi audiencia de forma continua. Entonces, por ejemplo, hablo con alguien por mensaje directo y esa persona me inspira o me da una frase o me dice algo y digo, es que esto que me acabas de decir, como muchas veces me pasa en estos cursos que vosotros mismos decís frases en el chat que a mí me inspiran, digo, oye, esto que me acabas de decir lo voy a utilizar en un post y al día siguiente escribo el post basándome en esa idea que me ha dado alguien de mi comunidad y le hago el guiño, le hago el guiño a esa persona y esa persona me escribe luego por mensaje directo, oye, ¿lo utilizaste? Y digo, sí, te dije que lo iba a utilizar y te hice el guiño de que iba para ti, te lo dediqué y la gente le encanta eso, ¿no? Una vez le escribí un post a uno de mis socios que es mi mejor amigo que empezó la empresa junto conmigo y yo me salí un año antes que él de la empresa y él se salió un año después, él era el director general de esa empresa y decidió salirse para volver a emprender y crear otro emprendimiento y el día que se iba, después de 15 años en la empresa juntos, el día que se iba, yo le dediqué el post del día, es un post que se llama Oh, capitán, mi capitán, que no sé si recordáis la película del Club de los Poetas Muertos, ¿no? Pero es lo que hacen los chicos al final de la película, ¿no? Se levantan, se ponen encima de la mesa y dicen Oh, capitán, mi capitán y recitan ese poema tan bonito, ¿no? Era un homenaje, el post del día era un homenaje a mi amigo. Pero no decía nada, no le mencionaba en ningún lado. Le deseaba suerte en su nuevo camino, le deseaba suerte en su emprendimiento. Y entonces me escribe por privado y me dice Oye, Rafa, tu post de hoy ¿me lo estás dedicando a mí? Claro que te lo estoy dedicando a ti, tío. Por supuesto. Entonces, vosotros podéis mandar esos mensajes a vuestra audiencia y es maravilloso cuando hacéis eso porque os lo pasáis bien vosotros. Disfrutáis haciendo vuestro contenido. No es un contenido mecánico, no es de tengo que poner una pieza de contenido de valor. No sé, voy a disfrutar haciendo esta pieza de contenido, me voy a recrear en ella. Y eso es muy bonito. Vale, aparte de que aprendéis, es muy bonito. Venga, voy terminando ya la clase porque se nos ha ido súper larga. No tienes que ser como alguien más, solo tienes que ser tu mejor versión. De eso se trata la marca personal. ¿Vale? Venga, preguntas y respuestas y con esto terminamos la clase de hoy. Venga, muy buena clase, excelente clase, aprendí mucho. Gracias, Sofía. Venga, ¿tenéis alguna pregunta, algo que se haya quedado, alguna inquietud de ya se acabó, se ha hecho corto el tiempo? Hoy he aprendido más que ayer, muchísimas gracias. Tratamos de hacer que todas las clases sean muy bonitas, de verdad. ¿No? ¿Alguna otra pregunta? Voy a dejar de dormir para ponerle toda mi marca. Venga, perfecto. ¿Tienes un equipo gráfico de trabajo o todo lo haces tú? Yo lo hago todo. Yo lo hago todo por ahora, pero ya voy a empezar a delegar, gracias a Dios, porque me quita mucho tiempo. Sí, yo lo hago todo. Venga, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Existe alguna forma de crecer sin mostrarte o exponerte tanto en las redes? Sí, yo he crecido, mi gran crecimiento se produjo en los primeros 200 posts, o sea, yo creo que fue la curva más exponencial que he tenido de crecimiento y creo que en mis primeros 200 posts llegué a mis primeros 50.000 seguidores o antes, no sé, y si te fijas en mis primeros 200 posts, yo aparecía muy poco. Yo no hacía vivos, no hacía lives, no hacía, no aparecía en mis portadas, yo me exponía muy poco. Si te soy sincero, en todos mis posts siempre ha aparecido, en todos mis carruseles, porque yo cuento historias a través de carruseles, yo siempre aparezco en la última lámina, una foto mía, una foto sugerente de quién soy, un poco que te exprese cómo es mi estilo, pero yo no me atrevía a salir en público. Yo tuve que vencer ese miedo y para eso me obligué a hacer entrevistas y ya se me ha quitado el miedo. Ya se me ha quitado el miedo. ¿Es necesario poner un color? Es bueno y te identifica mucho. Piensa que la marca personal se comporta un poco también como las grandes marcas comerciales. Entonces, rojo es Coca-Cola, azul es Pepsi, rojo es Darth Vader, azul es es Obi-Wan o Luke Skywalker. El color siempre te ayuda a identificar rápidamente o a asociar el color con algo. ¿Vale? Entonces, si tú encuentras tu color, yo te diría, encuentra un color primario, uno que te destaque y luego elige otros que complementen, pero tiene un color primario, uno que la gente diga esto es de esta persona. ¿Vale? Como tengo yo el magenta, que es como este rosa, fucsia, gigante, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre nombre de perfil y de usuario? El nombre de usuario es con el que te das de alta en la red social. Eso no se puede cambiar. No se puede cambiar. Por eso la importancia de ese nombre de usuario. Y el nombre de perfil puedes poner lo que te dé la gana. Puedes poner Rafael Torrijos, Rafa Torrijos, Rafael T. Rafa T. Punto. Ahí lo puedes cambiar tantas veces como quieras. Creo que lo puedes cambiar cada... O sea, si haces un cambio ahí no puedes volverlo a cambiar hasta dentro de 20 días o algo así, pero sí te permite cambiarlo varias veces el nombre de perfil. ¿Vale? Incluso podéis cambiar el nicho. si esta palabra grave no me parece que sea la correcta, pues podéis cambiarla después. ¿Vale? Mi color es naranja por el chakra. Perfecto. Perfecto. Yo tengo una pregunta. ¿Cómo llevas tus posts al lugar de historias destacadas? ¿Sí o sí hay que postearlo primero en historias? Sí. Sí. Y luego cuando la postas en historias lo destacas en historias destacadas. Y yo lo que hago en mis historias destacadas es como poner el menú de una página web. Entonces utilizo mi propio nombre, pongo de digital y debajo pongo manifiesto que es un poco mis creencias y luego la R la he utilizado para recursos, la A para asesorías, la F para formación y la T para... para... no me acuerdo. No me acuerdo. Para testimoniales, creo. Para testimoniales. Rafa, ¿debo crear la cuenta de Insta? ¿Me recomiendas que sea solo mi nombre? Es que me parece que no transmite mi servicio. A veces cuando conjugamos nuestro nombre con nuestro nicho, por ejemplo, puedes poner... Yo pongo de digital, Raft. Fíjate, yo ya te estoy diciendo que lo mío es digital, que lo mío va del mundo digital, que es una balsa, tiene algo sugerente, ¿no? Eso también funciona. A veces puedes poner... Hay gente que se pone Coach Laura o Laura Coach o Laura Terapeuta o Terapeuta Laura o María Yoga. Se pone como el apellido, el nicho. Y eso también está bien porque también transmite, ¿vale? O se pone un apodo o algo así que sea... Pero también tiene que ser algo que te diferencie, ¿vale? Venga, algo más. Estos mismos principios para crear una marca personal en Instagram. También se puede acomodar en un blog, por supuesto, todo. ¿No puedo procesar su solicitud? Todo se puede utilizar en cualquier otra plataforma que utilices, tu página web, LinkedIn, TikTok. O sea, tienes que ser consistente a través de todos los canales a través de los cuales comuniques. Entonces, si te metes en mi cuenta de TikTok o mi cuenta de LinkedIn o mi cuenta, todo es consistente. Todo siempre es consistente con quién soy yo. Dices aquí, o no es tan importante que uno se apresure de crearla. Se puede acomodar en un blog. Sí, o sea, no tienes por qué tener un blog. Puedes tener una red social y punto. O puedes tener Instagram solo. Y luego, cuando vas creciendo, vas teniendo ya diferentes canales y diferentes formas de comunicar. ¿Vale? ¿Listo? Vale. No os olvidéis de suscribiros al canal de YouTube si queréis o de seguirme en Instagram. Os va a gustar mucho la cuenta.